bienvenidos al stream de strike vector x el segundo juego de playstation network del mes de agosto de playstation plus es sábado es medianoche en la ciudad de mexico acaba de terminar la pelea de mayweather contra mcgregor y no encuentro quién ganó creo que ganó mayweather me parece pero en fin este strike vector es un juego que cuando lo vi le traía ganas último 4 luna que está el bienvenido eres el primero de agosto yo le traía ganas este juego cuando vi el gameplay o sea parece robotech básicamente macros de hecho cuando supe que salía en playstation 4 mandé correo a la compañía para ver si nos podían dar un código de de reseña lo mandaron por un tubo o no le llegó el correo o no me contestaron no sé pero en fin con ayami maquino disfrutando de plus gratis no así es maquino se ve bueno el juego de todos bueno de todos modos de todos modos buenas noches a todos colega alucard ok Sammy 2068 50-0, perros Alucard, hola, ¿qué onda, banda? 50-0, ¿qué es, Sammy? ¿Qué pasó? 50-0 Me tocó por Paypal Hacer la suscripción, como no entendía Alucard, ¿te resuscribiste Y esta madre no me avisó? Uff, 50 tacos Qué rico Mayweather, kid Se retiró invicto Después de la pelea Contra McGregor Uff Ninguna perdida, entonces Bueno ¿Qué? 91-92 Antes de perder, ¿no? Es Robotech Dice Último Cuatro Lunas Sí, básicamente parece Robotech No era broma Uy, uy No sé qué pasa si choco contra las paredes A ver Ah, creo que sí Y tiene multiplayer Estilo Star Fox Subir y bajar La pelea estuvo chingando No la vi, gente La pequeña, pues, ni yo Estábamos viendo una película Este Vi un meme ahí De que McGregor Intentó colgársele del cuello A A Mayweather Hola ¡Hola, Rey Lich! ¿Cómo estás, viejo? Bienvenido Pásalo, barrido Ya sé con cuál disparo Es con este Seguro es con este R2 Ahí está Soy pésimo disparando Al parecer What's up, bro Ok Alan Howe, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Kid Todos en chat Sammy El Kike Era Tim McGregor Así que le puedes echar En cara Que Mayweather Ganó Yo andaba repagando Mi control de De Nintendo 64 ¿Juegas Nintendo 64 Todavía? Ay, güey Uff Vean esto Nomás Qué chulada Logro desbloqueado Morir Ha de estar bien fácil El Platino Menos de Cinco minutos De juego Y ya tenía Trofeo, gente Creo que es el trofeo Más rápido Que he conseguido En cualquier juego Y fue por morir Se quemó tu consola Maquino O sea, no sales De una Viejo Aquí eres pésimo Pero en Titanfall No, Titanfall Estuve jugando En la tarde Un rato Fue como una hora Subí cuatro niveles Porque había doble Experiencia Y ya se acabó Casi no, Kid Pero igual En unas partidas De Ocarina Levantan el ánimo Eso sí Yo ya estoy trabajando En algo de eso, gente Estoy Tengo un mueble En otro cuarte De aquí De la casa Que estoy Lijando Para Para ¿Cómo se dice? Reambientarlo O Como que Modificándolo un poco Para poderle Para pintarlo de nuevo Ponerle puertas Y así Para Que sea Mi consola Mi estación De consola Retro Wtf Me van a soltar Así nada más En primera persona Se llamaba Memorias Memorias de soldo Podría ser Uy Uy Madre A ver Hay muchos Para reparar Aquí Voy a agarrar Algunos Destrói Destrói Ah, ya Ya veo Otro Muerto Bien Ya no Ya no falta Ninguno Esto es demasiado Ficticio Parece real Último Último Cuatro Luna Dice Fue una pesadilla Reparar la palanquita Si, los sticks de Nintendo 64 Son una cochina ¿Crees que Nintendo Haga mini Gamecube Wii y Wii U? Wii U no Este No sé si Mini Gamecube Lo que yo Si estoy esperando De verdad De De ellos Es Mini Gameboy Que haga un mini Gameboy Lea Monter ¿Cómo está señor? Bienvenido Pase al obarrido Por favor Póngase cómodo ¿Qué clase de Star Fox Sin controles de movimiento Es este? Se ve bueno el juego La neta si Ok Pero para eso Está la consola virtual ¿No? ¿La consola virtual De Gameboy? Pues también Los otros juegos Del Super Nintendo Y del NES Estaban en la consola virtual Un mini 64 Sería lo mejor ¿Sabes cuál ¿Cuál es el problema Con ese mini 64 Red Lich? El control Los controles De 64 Son gigantes Comparados con Los de Super Nintendo Nintendo Un mini Wii U Para que Muera como El grandote Chale Hola Zainu ¿Cómo estás Dijo? Que Gameboy La atacaría De nuevo Con el Nintendo 64 Gente Si hay Patreons Aquí Además de Alucard Ray Lich Mañana Hay Reunión De De Patrones Para rendir cuentas Planear lo que viene En el siguiente semestre Entonces Si quieren entrarle Ya saben Uno menos Es Está en la página De Patreon La información El horario Va a ser a mediodía De la Ciudad de México Entonces Ojalá nos puedan acompañar Se va a poner bueno Sobre todo porque Van a ser los primeros En saber qué rollo Con el canal En el tiempo Que sigue ¿Y qué? No hago Ay wey ¿Por qué yo no tengo Misiles como Robotech? La idea del control Está bien perro Eh O sea Si responde Como debe ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, creo que cada uno nada más Ya está, sí Destruido Deberían de sacar a Mini Switch Que lo de Mini esté en el precio y ya Ok, no Buena idea ¿Por qué no? Si soy un patrón de un cartel de droga ¿Puedo participar? No, Sammy Tienes que entrar acá Si no, no Eh... Después de que limpie mi Gamecube descubrí que tenía chip ¡Chale! Qué triste Relic Dice... Hubieras avisado antes Kid Que de plano pensé que no habría stream Me puse a ver un anime que me recomendaron ayer En el siguiente persona ¿Puedes ver ambas cosas? No hay bronca Listo ¿Ya empezó esta onda? Σ O sea, perdí la misma energía que agarre ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perro, quédate quieto Y... Yo sería patrón, pero temo por mi tarjeta ¡Ey, es cierto! Eh... Buenas noches, Coye Baso, ¿cómo estás? Al fin puedo verlo andar atareado o en el seguro Este... Alucard, ¿cómo terminó lo de tu... Lo de tu tarjeta? Adiós ¿Así hablamos nosotros? Otro... Trofeo Yo tuve que sacrificar a los gorditos, pero Kid lo vale ¡Yay! ¡Gracias, Rey Leech! Si van a preguntar por mi tarjeta, perdí contra el banco, me toca pagar todo eso WTF, ¿por qué? ¿Qué pretexto te dieron? ¿Que sí fuiste tú? ¿Necesitan los tickets con tu firma? ¿O la ubicación de la IP de la máquina en donde estaba geográficamente para saber que no era posible que tú estuvieras ahí? No, no se lo enseñé a Barok, porque se tenía que ir, pero lo vi yo No... No manches, no hay manera que podamos pasar eso El puntito es así Y toda la pantalla llena de... De balas No sé si la historia esté buena, a lo mejor y sí, y la estamos ignorando olímpicamente Por cierto, ¿quién va a ver mañana Game of Thrones? Como fueron compras en línea para ellos, fui yo Hasta me dijeron que yo podía estar fingiendo eso para que me reembolsaran el dinero Sí, claro Es que todo tu historial delictivo, ¿no? Yo no tiro los tickets del banco y si me dicen eso, se las restriego en la cara ¿Yo soy ese güey? Prefiero ser Antonio, tiene el nombre más rifado que Mark Ok, Rookie, tú sabes cómo guardar tu pie y cómo no... Ahora es hora de aprender cómo ganar Estas puertas están aceleradas Eh... Yo no lo voy a ver, dice Sammy Ese es un nivel de dificultad... Dificultad más alto de lo normal, le devuelve Eh... Hola Kidmaner, hola banda, hola gordo genérico O sea, más rápido todavía esa onda Yeeey, se está acabando la batería del Dualshock Ay... Ese no lo voy a alcanzar, sí lo alcancé El Star Fox bien hecho, debería llamarse este ¡Eh! La madre y ese... Ah, no manches, restart Me pasó uno, pues no supe cómo Espero el final de temporada con cada célula de mi cuerpo ¡Bien ahí Alan! Eh... Alucard dice... No he visto ni el primer capítulo No me capturó para nada la serie ¿Qué fue lo que no te capturó? La muerte de los dragones Las violaciones Los asesinatos El incesto Todo lo anterior Yo la neta no lo veré Porque no he visto ni me interesa ver Trunks Hay que tener mucho cuidado con las ventas en línea Sí, el chiste es que... No necesitan casi nada estos güeyes para... Para hacerla de... De... Malas ¿Eh? ¿Había uno allá atrás o qué? No sé qué está pasando No se quitan los círculos Eso es lo que está pasando Qué chiste, el juego se debería llamar El Star Fox que Nintendo nunca te entregará pero todos piden Con otro skin Ah, está bien fácil entonces Y ya le ganamos al pinche Antonio Pinche Toñito cabrón Apúrate ¡Ay! ¿Qué era la dificultad más difícil? Sí, me imagino Star Fox sin carisma Tal cual Tal cual Zoom A la bestia tiene snipers los pinches naves A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Quién? No sé... Ella tiene su magia ¿Es un juego de aviones? ¿Disparos? ¿O Battle Ship? ¿Qué clase de juego es este? Uno bien chilo Es el juego ¿Y por qué demonios no me habían dicho antes esto? ¿Y por qué demonios no me habían dicho antes esto? Dos misiles Listo, dos misiles esquivados ¿Y ahora? Muy bien, puedo electrocutar todo Ya me mareé Como Arturo, ¿no? Listo Listo El Star Fox que Nintendo nunca hará A mí no me gusta comprar en línea zona La antigua me gusta ir a la tienda y llegando pago con pieles de gallina y caballos Es más seguro Solo hay que tener cuidado con los ladrones de los caminos y ya Ya te viera llegando aquí en planes así ¡Ande perro! ¡Uy! ¡Uy! El efecto de fuego de 4 pesos Tengo tiempo límite Ah, es cooldown de... ok, del especial ¡Vale! 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 Listo Este... Pero casi siempre compro en Amazon por ejemplo Lo que sí es que alguna vez comprando en Mercado Libre me estafaron, eh Y me estafaron 4 mil pesos ¡Vale! 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 ¿Y si decides que TIENну? ¡Vale! 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 Alucard 1226 se ha suscrito señor... Gracias, gracias por suscribirse otro año... Ojalá fue por años esta madre, no otro mes... Cabrón, estaba felicitando a Alucard Y enviándole los joysticks Ahí está Ahí está el otro Ya, ya los eliminé a todos Ese era el objetivo, ¿no? ¿Qué fue que te costó medio riñón? Era un iPhone Un iPhone 3 en aquel entonces Era un iPhone 3 ¿Qué demonios? ¿Por qué vuelven a aparecer si ya los maté? Tiene un ¿Cómo se llama? Cuando te ayuda a apuntar Mmm, aim assistant Brutal este juego, ¿eh? Brohim, el primer donador del canal Dice Yo siempre compro en línea Amazon, México y Estados Unidos Y cuando compro mis figuras Lo hago a una tienda japonesa llamada HLJ Hobby Link Japan Desde el 2010 hago un frío de compras Y nunca he tenido problemas Fíjate que con Amazon yo nunca he tenido problemas De hecho, una vez hice una devolución Sin broncas Me lo devolvieron rápido Bueno, no Me devolvieron el dinero rápido Pero Pasaron por el mueble como si nada Era un mueble Y se dañó en el viaje Entonces dije Amazon No lo quiero Lo voy a devolver Y me dijeron No hay bronca Devuélvelo Nada más justificanos por qué Les dije que venía dañado No me pidió ni fotos Ni nada Yo le tomé fotos y video al mueble Por si acaso Porque ni siquiera lo saqué del empaque Nunca le terminé de quitar el empleado Ni los cartones que traía Y ya sabía que estaba maltratadísimo Entonces dije No Y me volvieron en frío del dinero En tiendas físicas Procuro pagar en efectivo Así Ahí sí le tengo miedo A que le hagan algo a mi tarjeta Que online El físico tampoco he tenido bronca Diandre Puba ¿Cómo estás señor? Hola Kid Ivanda recién llegó De ver la pelea ¿Quién ganó Diandre? Tú debes de saber Digo fuiste a ver la pelea Uff Ya me dejan modificar la nave Yo una vez compré un celular Y la empresa de paquetería Desapareció mi paquete No Aquí fue El güey me estafó O sea porque Le volví a llamar Y me contestaba Bueno una vez más Me contestó Y ya me dijo Que me había estafado ¿Qué? ¿Quería customizar? Creo que ahora que las tarjetas Tienen un chip Ya no pueden clonarlas O me equivoco Todo se puede ¿Por no caldiandre O por Decisión? Bueno Bueno hay que matar a los Lilitas Knockout técnico Ah ok Lo tumbó tres veces I miss it I miss it Friendly fire Puedo dañar a mis enemigos Puedo dañar a mis enemigos Puedo dañar a mis amigos Ay que protegerése A ver... Hay que proteger ya... ¡Ey! ¡Ey! Bien ¡Ande, perro! Este macro está entretenido para platinear, ¿no, Kit? Ni he visto los platinos, viejo Seguro es de esos que te piden No, que saca oro en todas las misiones Madre No falles ningún tiro En ningún modo de historia Cosas bien chilas Maldición Ahora otra persona que pensé que tampoco haría stream Comenzó a la vez sobre... Que tú sobre la pelea Es que como que después de la pelea Ya te animas porque si no, pues nadie va a estar... No dudes que pida eso, Kit Sí, yo creo que sí Y no he escuchado Como después de la pelea Voy a pensar en este desafío Bueno, mañana voy a ver stream, banda Mañana... Es Game of Thrones Days, entonces... Porter Can... Porter Can... Porter Can... Dice... ¿Qué onda, Kit? ¿Cómo estás? ¿Has jugado Gravity Rush? Solo lo jugué un demo, eh Un ratito, casi nada Así que... No te podría decir... Al menos la mecánica sí es entretenida Pero más allá de eso no te podría decir ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te estoy haciendo daño? Ven Uy ¿Alguien del chat ha... Ha jugado... Gravity Rush? ¿Que le pueda dar recomendaciones? ¡Oh! Mi espíritu es mi fortaleza Me protesta de los impuestos y los impuestos ¡No, no, no, no! ¡Me va a destruir! ¡Ah, f***! ¡Ah, mira! Tengo un botón de celeste De mucho'. Un nuevo Mi espíritu es mi fortaleza, me proteja de los impuestos y de los enemigos. Y si has jugado Hellblade Senor's Sacrifice, no, es un juego indie que salió a inicios del mes desarrollado por Ninja Theory. No, pero he escuchado cosas muy buenas de él, sobre todo que se ve genialísimo y el meme este de que... El meme este de que un estudio de Electronic Arts y sale la cara de Mass Effect de la... ¿Qué será, Sloan? No, no sé que sea, directora de algo, ¿no? De seguridad del Nexus. Y sale la cara de Senua y dice, equipo de 20 personas. O sea, era uno de Electronic Arts con equipo gigantesco de personas contra alguien de 20. ¿Qué opinas del remake de Secret of Mana? Los sentimientos encontrados con Secret of Mana porque... Yo sí lo renté. Lo renté en Super Nintendo y lo jugué. Pero hubo una parte en específico en la que... Bueno, en Secret of Mana lo que pasaba es que tú controlabas a un personaje y los otros dos te iban siguiendo. Pero los otros dos tú no los podías controlar y era cosa de la computadora el hacerlo. Hubo una parte en la que... Y creo que es esta donde agarras la espada que se ve en el trailer del nuevo Secret of Mana. En donde uno de ellos, la niña, se me quedó atorada. Entonces, yo por más que movía en cualquier posición al güey, el algoritmo este de seguirte siempre se quedaba atorado. Se movía, pero como la pantalla no daba más y los tres personajes siempre debían de estar en pantalla, pues no recorría el scroll y tú no podías salir. Y si te ibas para el otro lado, ella no se podía salir tampoco. Entonces, dije, a la vernos con esto. No me acuerdo mucho más del juego, eh. Fue... 1993 les estoy hablando, más o menos, 94 o algo así. Yo lo vi y dije, ahora lo terminaré en 3D, HD, 720, perro. Y si lo terminas en... En PlayStation Vita va a ser en otra resolución. Comprar esos dos juegos no tiene sentido porque tienen enfoques distintos. ¿Bullet Heaven? No, acabo de ver que hay niveles... Que hay platino, puedes conseguir platino. De RPG, lo único que me interesa ahorita es Monster Hunter Stories. ¡Ah, cierto! No tengo console. ¡Chale, maquino! Ese es un detallito muy importante, viejo. Ah, Mass Effect y Hellblade. No, pero compararon nada más gráficas. Un rostro, es todo lo que compararon. A ver. Select Perk. Ah, ok, ok. Ya, aquí está. ¡Aiden Jensen! ¿Aiden Jensen? ¿No es el de... Human Revolution? ¿Dios X? Yo ahorita ando volviendo a pasar Metro 2033. ¿Es bueno? ¿Es así de bueno? Vamos a hacer que disparen más rápido. ¡Ai! 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 Ok, ese es para sanar. ¿Y esta madre qué es? ¡Zoom! Y esta es más armadura. Tenemos un campeón, señores y señores. Creo que ya estamos. ¿No le puedo cambiar el color o algo? A la nave. Creo que no. Muy bien, vámonos. Juppie Jensen. Recomendados a ojos cerrados. Kido deberías hacer una serie de ese juego de los dos. Son muy buenos. ¿Los Dios X? Fíjate que nunca he jugado. Pero hay más de dos Dios X, ¿no? El Mankind Divided y el Human Revolution son los últimos, pero hubo de PC. Creo que en GOG lo estaban dando gratis. Dije, creo. Oye, Kid. ¿Qué juego de PlayStation 4 me recomiendas que tú creas que no es muy conocido? Híjula. Es que te puedo recomendar. Puros reconocidos. Te puedo recomendar Bloodborne. Te puedo recomendar Mass Effect. Sí, Mass Effect Andromeda. Te puedo recomendar The Phantom Pain. Witcher. Te puedo recomendar A Fuerzas. Los Uncharted. Persona 5. Pues es buena idea. Hay... ¿Cuántos millones ha vendido? Más de un millón y medio de copias ahí fuera. Pero sí, es muy de nicho. Kid, ¿qué me recomiendas? Monster Hunter 3 para Wii U o el remaster de Crash. Juega el remaster de Crash. Monster Hunter 3 para Wii U seguramente van a pagar los servidores en nada. Call me Dana. ¿Qué tal? ¿Es solo yo? ¿O hay otras pequeñas luchas que explotan en el aire? Shut up. Overcooked está para PlayStation 4, eh. También te lo recomiendo ese. Este... Este... Titanfall 2 si no lo tienes. También es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los rojos son malos, ¿no? Son los que tengo que destruir. Uy. ¡Ay no! Bueno, tiene... Tiene recoil esta onda. O sea, cada vez que disparo... Se eleva la mira un poco. Si te gusta la ciencia ficción en combate comparativo, si es muy recomendable. Ok, vamos a ver. Nada. Do a Barbarol. ¿Qué me madreó? ¡Perros! Y se acabó. Kilion Monter es bueno Overcooked para una sola persona. Sí me llama mucho la atención, pero es raro que juega acompañado. Sí, igual y es entretenido, eh. Dice... Si vas por Overcooked anda en 10 dólares la edición de lujo y 8 la estándar. ¡Ay wey! ¡Qué barata! ¿De qué va esta vaina? Estamos madreando robots en otras naves. Anden. Y este... Estamos probando este juego que es gratis en PlayStation Plus. Este mes. Y... La neta se ve bien, perro. Se ve muy bien. ¡Ay, back! Back es como pack, pero... Más suavecito. Más suavecito. ¡Ay, qué güey! Gracias, Kid. Se ve con madre, la neta sí. Ya que empiece a conseguir mejores partes para la nave, yo creo que se va a poner mejor el juego. Y ya que me acostumbré pinche control de que esquivo con triángulo, si toda la vida esquivado con círculo. Digo, esquivo con cuadrado. Destruido. ¿Quién queda? Ah, ya vi dónde. ¡Ay, güey! ¡No! ¡Bestia! Este ya se está poniendo bien puerca. Hell Divers. Anda, voy por café. ¿A quién se le antoja? Yo aquí. Pinchame uno. Yo pienso irme por Monster Hunter World. Quiero probar un enfoque diferente. Tengo varios amigos que están como tú. Anunciaron el de Switch primero, ¿verdad? Y luego War. ¡Sí! ¡Sí! What the fuck? ¿Ellos también pueden agarrar los ítems? Perro. Nada. ¡Suscríbete! 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 Ahí está ¡Fuck! ¿Cuántos quedan? ¡Fuck! 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 ¿Soy el único que le recuerda a Zone of the Enders este juego? No, también me recuerda un poco No tanto los La configuración de botones Pero si esta madre se transformara en un robot Como Yehuty Estaría bien perro Buenas noches Kid Hunter Que tengas un feliz vuelo Y a todos en el chat Que tengan un excelente domingo Gracias Alan How Oigan, ya vieron la adaptación de De Death Note Silver De Death Note de Netflix Vamos a una misión más Porque Mañana hay que madrugar con los Patreons Mañana los Patreons se van a cagar No, no es cierto Pero no, neta Hay muchos cambios, gente Muchos Mañana los Patreons se van a enterar Y una semana después Se van a enterar todos los demás No, y no lo pienso hacer Dice Maquino Chale, muy bien La adaptación está rara La música está muy de los 80 Así es Leon Monter De hecho la pequeña Puddy Se estaba meando de la risa Con cada canción Que reconocía ¿Dónde puedo cambiar de nave? Ahí hay una nave atrás Me habían dado una nave antes A ver Aquí tengo otros cañones Ay, qué güey No me salí Procuro comprar las pizzas Esto se va a descontrolar No me dio la atención Death Note La verdad Dice J-Bro Si vas a ver Algo del Note Es el manga Luego el anime Luego las adaptaciones Live action japonesas Y luego esta última adaptación Gringa Hasta el último lugar No la he visto Pero le están tirando Carro bien recio Así es Aiden Y con justa razón Deberías de Si ya vieron Death Note Va a estar cañón Que les guste esto Ah, qué perro se ve eso Me encanta esta clase de juegos Pero ojalá supiera Para dónde ir Para no detenerme Así de Volar Kid, banda ¿Han visto el anime De Jojo's Bizarre Adventure? Yo no Según yo Ay Kid Según yo Gente de aquí De la banda Sí, sí lo he visto Vamos a ver Este Rocket Launcher Cómo está Ah, mira Me dio un nuevo Mira Me puedo hacer invisible Ok Listo ¿Quién no conoce Jojo's? Conocerlo Conocerlo Sí A la bestia Qué madera Qué madera Esos No me ven Ahí sí Me siento Me siento como John Cena Con eso No me veo Yo lo he visto Por Crunchy Dice Último Cuatro Luna Si te sirve De algo Ey ¿Quieren códigos De Crunchy? Es cierto Tengo allí Algunos códigos Que regalar Levanta la mano Quien que hay un código De Crunchy Se lo Se lo paso Por susurro Güey No manches ¿Qué es eso? Andese perro Yo ocupo uno Nunca los alcanzo Ahí te paso uno Este León León Aiden Ahorita les paso uno Déjenme Terminar esta misión Perro A la madre No, no, no Se está poniendo Un puerto esto ya Ha lo Lo ¡Suscríbete al canal! 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 la guerra ¡Estoy! ¡Puede mi silencio! ¡Morra de la cátora! ¿estas? Cuando la guerra esté terminada, la gente aprenderá el nombre de este héroe que le dio su vida a ellos ¿Por qué es la data tan importante? ¿Qué transmitió tu nombre? ¡Léon Monter! ¡Léon Monter! ¡Dark Angel! ¡Se ha suscrito! ¡Gracias viejo! ¡Gracias! ¡Te lo rifaste! ¡Toma! ¡Celebremos! ¡Tenemos un nuevo suscriptor gente! ¡Por favor avientenle sus logos! ¡Léon Monter! ¡Aguanten! ¡Aguanten! Ahí está viejo Leon Monter Ya te envié tu código Aiden Aiden ya te envié tu código Y Porteracant Ahí te va Espérame tantito Aquí está Listo Ya tienen sus códigos Alucard tirando Logos y tirando Gengis Muchas gracias ¿Qué juego es este? Dice el Ardoge Carlos Se llama Strike Vector X Así Justo así ¿Pueden pronunciar mi nick? Como gusten No soy quisquilloso En un inicio Era contracción De Dark Angel 173 No me gusta Más que suene Pero me gusta Más que suene DRK Angel 173 Ay wey Dark Angel Dark Angel 173 Uff Uff Espero que sea Lo que estoy pensando No No es lo que estaba pensando Pero casi Dark Angel Era una serie De Jessica Alba Protagonizada Por Jessica Alba Y Jessica Alba Tenía un código De barras Con el Que la identificaban Y no sé Si fue El 173 Ah no 452 Era Jessica Alba Yo vi esa serie En su momento No me enganché Yo pensé Que era por eso Dark Angel Oigan Tenemos un código Más Cortesía De gordo Genérico Que nos está pasando Ahorita Entonces ¿Quién más Quiere códigos De Crunchyroll? Los que les di a ustedes Ahorita Son de José Francisco García Un Patreon Muchas gracias José Francisco De verdad O Lick Verduzco Como quieran llamarle Leo Geo 99 Te está siguiendo Muchas gracias Leo Geo Esa serie Estaba chida Dice Eduardo G. Carlos Ahí era cuando Se me hacía bonita Jessica Alba No No ahora Ahora rubia Toda flaquísima No No me No me gusta No era Más popular El agente 47 Hitman ¿De qué serie Están hablando? Me distraje De Dark Angel De Jessica Alba Digamos que Internet Me bautizó así La primera vez Que me metí A un cibercafé En el 2001 Y siempre he usado El mismo nick Uff Gran Gran manera De recibir Tu nick Esta serie Estábamos hablando O sea Yo ni siquiera Tengo un 360 Y me fijé En los que Corrían El juego Y este Lo corren El Xbox 360 Es retrocompatible Con los juegos De Xbox Uno El original Algunas Y este estaba Trae manual Y todo O sea Me costó Como 30 pesos Ay wey De hecho Tiene un manchón Aquí Capaz que ni agarra Nunca lo he puesto Y lo hizo Sierra Dark Angel Pensé que era Por esta serie Viejo Pero no El número De Max Era el 452 De chaval Me tocó La serie Gringa De Street Fighter Uff Cuando la trabajaron Al español Al Sonic Boom Le llamaban Sonido Boom Era Era No sé Horrible verla Ok Vandamos a dormir Mañana hay muchas cosas Que hablar con los Patreons Dark Angel Muchas gracias Bienvenido a la comunidad Acabas de llegar Te has suscrito Sonido Boom Justo así No Y me encanta Que los tiraban Como si fuera Palomitas de maíz Tiraban como 4, 5, 6, 7 Era como un Kamehameha Continuo De sonidos Boom Yo no entendía Eso O sea En mi mente Era Wey En la maquinita No puedo tirar Varios Solo puedo tirar Una a la vez Porque en la caricatura Si pueden tirar Varios Y yo así No entendía Este Gracias a Lucar Por resuscribirte Segundo mes Este Y a todos ustedes Es noche Eh Ni siquiera avisé Con tiempo El juego valió la pena Está Bastante Bastante entretenido Y de largo Que se ve como la ching De largo Vean todas las misiones Que hay para allá Para adelante Y El El Bison Era el bueno Entre comillas Se la bañaba Que hablan de la Chun-Li Lo raro De las patadas De helicóptero De Lo raro Eran las patadas De helicóptero De la Chun-Li También O sea Hacían lo que Se despegaba la gana Con su Con sus poderes Creo que alguna vez Eh Ryu y Ken Usó Una Dokken Para apagar fuego O algo así Y yo Pero que no es la Dokken Es fuego ya Bueno También el maestro Roshi Alguna vez Utilizó el Kamehameha Para apagar el incendio De Del castillo De Ah ¿Cómo se llamaba? Genma ¿Genma se llamaba? Genma ¿El papá de Milk? Oxatan 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 Sí Cuando se llamaba Onda Glaciar Así es Uff Darkanger ¿Cuántos años tienes? Estamos iguales de viejos ¿Pero acaso usaron un Kamehameha Para revivir al maestro Roshi? No Castillo de Oxatan Así es Leon Monter Luego traje una Street Fighter La serie original japonesa Y fue gloriosa Uff Grande En un mes Los 28 años Yo tengo 34 A la bestia Que viejo Ah Sí El Kamehameha Nunca he entendido Que es O sea El Kamehameha A veces empuja A veces quema A veces Este Explota Eh Cooler Me parece que podía navegar Dentro del Kamehameha Entonces Nunca he entendido En sí Que es Cuál es la propiedad De esa madre Pero Pues sí Según Lo que sirva A la A la trama No que tenías 40 No te quites años No 34 Porque mi novia tiene 26 Entonces no quiero verme tan abusón Imagínate si tuviera 40 Eh Que Bulma Que era Oolong Tuvo que mostrarle sus atributos Para inspirarlos Ah sí Esa energía También desintegra ¿Cierto? Desintegra Tres meses Para cumplir 17 Dice Barok Creo que eres el más Peque Barok Aquí Energía vital Onda vital Se llamaba ¿No? Energía vital Hubo como que un festejo Del décimo aniversario De De Dragon Ball O algo así Donde dibujaban a Goku La historia de Goku Niño Pero con los dibujos Y el arte de Dragon Ball GT Incluso con su traje Y ahí se ve Cuando hace su primer Kamehameha Y se me hace Que ahí Se llamaba Energía vital Aguja dinámica Pero jamás Superaremos eso Me acuerdo Me acuerdo que Cuando le dije A los gordos Se estaban Miendo De la risa O sea Yo lo Lo vi En Un post de Facebook Me reí yo solo Pero cuando Lo mostré Allá En un domingo En los gordos Fue de no parar De reírme De no Puede ser Que esté tan Pincho horrible Leon Monter Tiene 21 Ya me costumbré A ser el más joven De la banda Yo creo que si 28 Pero a meses De los 29 Maquino tiene 21 Eduardo G. Carlos Tiene 26 Estás viejo No te creas Viejo Lo chido Es que una vez Pasaron la película De anime De Street Fighter 2 En canal 5 Con toda Y escena De Chun-Li En la bañera Uff El porno De antes Hola preciosa ¿Quieres una fruta? Este Ese fue Lovesh ¿No? Ah Ah Starfire O Firestar ¿Cómo era la? Ah Estrella de Fuego Da igual No me acuerdo El nombre En inglés Aiden Jensen Tiene 20 Casi el más joven Aquí le tocó La versión Donde Goku Se llama Zero Y Krillin Cachito Uff Presente A mí Yo 34 Hace dos meses Dos semanas Último Cuatro lunes El más viejo De todos Aquí Yo tengo 34 Hace un mes Siete días Ni siquiera En los gordos Hay gente menor De 16 Los gordos Son público viejo Yo vi una vez Una película Live action De Ryu y Ken Entrenando Y salía Kuma Estaba muy fea Hay un Street Fighter Legacy Véanlo en YouTube Por favor Es Una chulada De capítulos Presidente Zimbabwe Ok ya No me he podido sacar El cachito Cachito Corre Ah no manches Cero A la bestia Quien les puso nombre Bueno banda Vámonos Buenas noches Gracias a todos Que bueno que les gusta Este horario De los sábados Pensaré seriamente En establecerlo Porque por más noche Siempre están Siempre están Por más noche Que sea Hay lugares En los que La 1 a 20 De la mañana Y aquí están Cumple el 30 De noviembre De 17 Fíjate Naciste en el puro 2000 Andraco Bye kids Descansen banda Gracias Patreons Los veo el día De mañana Muchas gracias Dark Angel Los espero el martes Con otro stream Buenas noches Me ganó el sueño A todos viejo A todos Bye